Carlos Curbelo es un verdadero líder. Carlos Curbelo es la persona que te pregunta qué es lo que tú quieres. Es muy importante saber que tenemos nosotros una voz. Es necesario que el congresista Carlos Curbelo continúe haciendo esta excelente labor. Estoy segura de que Carlos Curbelo va a trabajar por toda la comunidad, porque lo ha hecho hoy, lo ha hecho siempre. En realidad, el hombre que necesitamos en la Florida como un congresista se llama Carlos Curbelo. Soy Carlos Curbelo y apruebo este mensaje.